Bienvenidos a la nueva clase business de AirEuropa. A través del programa SUMA de AirEuropa, uno accede a muchos beneficios, como por ejemplo, el check-in prioritario, el tener tres valijas de 23 kilos, que es muy importante a la hora de viajar, a la hora de comprar sin culpa o de traer esos recuerdos. El viaje por el paladar es desde el vamos, desde la primera copa de champán o cava que uno elige, hasta el postre y el desayuno posterior. Una experiencia gastronómica única a bordo con un chef, Martín Berazatey, con Estrellas Michelime a bordo, es un viaje gastronómico en las nubes. Cuando estoy a bordo, hay momentos que me conecto y hay momentos que me desconecto. Me conecto con el servicio de wifi a bordo. Hoy en día, con el ritmo de trabajo, de viajes, de todo, hay esa película que quisiste ver y no pudiste ver. El catálogo tan amplio que tiene AirEuropa, con películas tan nuevas, te permite ponerte al día. A la hora del descanso, sin duda, el asiento es todo. Y esa experiencia de terminar la parte gastronómica, ya estoy listo para descansar y dormir en una cama completamente flat. AirEuropa, tú decides.